Un, dos, tres, 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 tres Otra lanza, bailito El auténtico de los auténticos cañaris ¡Ahora! Tigre bravo de la montaña, oso bravo de la playa Tigre bravo de la montaña, oso bravo de la playa Manamanchang, mi carcani Nyukatipum, ozukarishma Oso guapis, tigre guapis, churaridum, mi carcani ¡Ari, ari! ¡Sigata, mi carca, Manuelito! ¡Cabanache! Cuando era solterito, yo no tenía miedo a nada Cuando era solterito, yo no tenía miedo a nada Con el oso, con el tigre, en la montaña peleaba Así era el Manuelito cuando era solterito Yo no tenía miedo a nada Y a nadie Solamente a mi Dios Nada más ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Braso! ¡Siga bailando, siga bailando! Cuando era solterito, a dos mamitas tenía Cuando era solterito, a dos mamitas tenía Este tiempo los solteros comunitan tan llorando Este tiempo las solteras en ratoncito a sustancias ¡Así es! ¡Hace un pequeño ratoncito a sustancias! ¡Vean! ¡Ari, ari, ari! En cambio los jóvenes de este tiempo Bonitas no lloran Por capricho, solo robando nomás No, 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 tranquilo nomás Tigre bravo de la montaña, oso bravo de la playa Tigre bravo de la montaña, oso bravo de la playa Manamanchagmi, carcani, yucatiacomo, tukashpa Oso, guapis, tigre, guapis, churari, durmi, carcani Cuando era solterito yo no tenía miedo a nada Cuando era solterito yo no tenía miedo a nada Con el oso, con el tigre en la montaña peleaba Así era Manuelito cuando era solterito Así era Manuelito antes peleaba con el tigre, con el oso Ahora toca pelear con los abogados, con los jueces Con esas demandas que me hacen al cantor Cañari 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 Cañari